Hola mis amigos, nuevamente iban con ustedes esta vez para enseñarles a hacer un funche Todos en Puerto Rico conocen que es un funche, pero quizás las otras personas de otros países no conozcan como un funche Pues les voy a decir, les voy a decir, como se hace en un rico funche ¿Con que se come esto? Bueno, se come con caldo de pescado, o sea, pues con una sopita Solo con un café, con un chocolate, como usted quiera Así que, te enseño como hacer un funche a estilo Puerto Rico Sígueme a mi cocina Aquí tengo lo que es la harina de maíz ¿Ven? Aquí le eché Esta es una harina de maíz que me mandaron de Santo Domingo La regaló mi amiga Fiol Y vamos a hacer el funche con mi harinita de maíz Ok, aquí tenemos la harina ¿Qué vamos a hacer con la harina? Para que no se nos empelote, esto es lo que yo hago Yo mojo mi harina La voy dividir Le echo agua Para que la harina Cuando la eche A cocinar No esté en pelota Porque a veces se empelota Ok Y para que no nos ocurra eso Lo que vamos a hacer es que vamos a desbaratarla ¿Verdad? En un poco de agua Aquí está ¿Ves? Que ya no tiene grumo Entonces vamos a poner nuestra agua al vil Y si tiene un grumito Miren ustedes Con un tenedor Una cuchara ¿Verdad? Lo va rompiendo Entonces vamos a poner nuestra agua al vil Yo para esta cantidad Voy a poner alrededor de 3 tazas de agua ¿Ok? Porque no queremos Entonces se tiene que cocinar La harina se tiene que cocinar Porque Ok Aquí está Vamos para el asunto ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el agua con la sal Y vamos a ponerle aceite Ahí le pusimos el aceite Ahora vamos a esperar que esa agua Se caliente No que hierva ¿Ok? No queremos que hierva Porque recuerden Vamos a echar nuestra harina Y no puede estarla colviendo Porque si no No se cocina la harina La harina se tiene que cocinar bien Para probar que esta bien de azul De sal Perdón Ok Ya podemos ver que nuestra agua Está comenzando a calentar Y poco a poco ¿Verdad? Vamos a poner Nuestra harina Tienen que ir meneando Porque el truco De una buena harina Cocida Es que esté Estén constantemente Movimiento Que no se nos empelote Pero que se cocine Nuestra harina Recuerden Solamente lleva sal Y aceite Para que no se le empelote La harina Pero ya ustedes saben Que coge su harina Si va a ser dos tazas de harina Tres tazas de harina Lo que vaya a hacer Y la va a ir Mojando Hasta que se disuelva Completamente Y así no se le va a empelotar Su harina Porque si la echa directamente De segurito De segurito Que le van a quedar grumos Y para que no queden grumos Pues mire Usted La disuelve primero ¿Verdad? En agua Ese era el truquito Que hacía doña Carmen Dele A mi madre Que es para el descanse Mi amada madre Que fue la que La que me enseñó A cocinar Lo que yo sé Ya está comenzando A espesar Ahí es que Le van a dar fuerte A la menina ¿Ok? Para que no Se nos empelote ¿Ves? Como ya ustedes ven Ya está comenzando A cocinar Y espesar Esto va a quedar Como un bizcocho Esto lo vamos a A poner en un plato Vamos a esperar A que se nos fríe Y vamos a cortar Como si fuera un bizcocho Un cake Mire Usted ve Como ya está Mire Si usted coge esta harina Usted le echa coco Le echa azúcar No le echa aceite ¿Ok? Solamente agua Coco Le echa coco Azúcar Un poquito de mantequilla Mire usted hace Tremendo desayuno A la mañana Una harina dulce Buenísima Le echa canela Ustedes ven Como ya empezó Esto a cocinar Y no tiene Ni un grubito ¿Ves? Mire que bonita No se empelota ¿Por qué? Porque yo usted Había cogido su harina Y la había Disuelto en agua Este es el truquito De esto Para que la harina No se le encelote Ahí la vamos a dejar La vamos a tapar Vamos a bajar el fuego Y la voy a bajar el fuego Y la voy a dejar Cocinar Por algún Alrededor De 10 minutos Y ya está Ready Nuestro Funchi ¿Ok? Vamos después A ponerlo en el plato Para que ustedes vean Como se pone Se moldea Como si fuera Un bizcochito Y ya Ready ¿Ok? Regresamos En 10 minutos Bueno Vamos a meñar Nuestro Funchi Ya nuestro Funchi ¿Ve cómo se despega? Viene Como se despega Es decir Que nuestro Funchi Está Perfecto Ya lo podemos Sacar Podemos ya Apagar Nuestro Funchi Mira que bonito Y vamos a moldear En el plato Para que lo vean Bueno Aquí tenemos Nuestro plato ¿Verdad? Vamos a Nuestro Funchi ¿Verdad? 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 Ok, vamos a poner una formita aquí, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado porque esto está súper de caliente, pero caliente, ok, aquí ya vieron, ¿verdad? Cómo está el Funchi, ahí lo dejan que se enfríe completamente, después va a partir como si fuera un cake. Ahí está, mire qué bonito, mire qué bonito. Aquí queda la olla, quiere decir que el Funchi está súper bien hecho, aunque no se pega. Tengo nuestro Funchi, mire qué bonito está nuestro Funchi. Le digo, está delicioso, ya lo probé. Ustedes ven este, este que yo me estoy comiendo, el de la cuchara, porque de verdad está súper de rico. Así que, ¿verdad? Los invito a que hagan un Funchi con un caldito de pescado. Ustedes lo pueden comer solito con un café. Ustedes también traen un caldito de Funchi y hoy se lo comen. Ustedes les voy a presentar el plástico con un caldito de pescado. Hasta que vea qué chulo. Voy a esperar a que se enfríe para poderlo cortar, ¿ok? Aquí tenemos el caldo de pescado, mire qué rico. Este caldo de pescado es diferente al que le hice la otra vez, porque este es con cabeza de pescado. Porque la otra vez usé un pescado que me trajo mi amigo. Pero aquel pescado, mire, se me es barato para el caldo. Sin embargo, este, como lo pueden ver aquí, les voy a enseñarles, mire. Queda entero, ¿ustedes ven? Ustedes de aquí pueden comer. Miren, miren qué bonito este pedazo de pescado, sin esbaratarse. Esto lo voy a enseñar. Ok, aquí tenemos nuestro Funchi. Ok, voy a enseñar cómo cortarlo. Vamos a cortarlo como si fuera uno de un bizcocho. Ya les dije. Dependerse de que ustedes quieran sus pedazos. Ok. Aquí voy a coger este pedacito. Lo voy a llevar a mi plato. Mientras más frío esté, recuerde más durito, va a estar su Funchi. Ahí está. Ok. Y aquí tengo mi caldo de pescado. Ahora les voy a enseñar cómo se come esto al estilo puertorriqueño. Bueno, aquí tengo mi caldito con mucho orégano, ajito. Mira este pedacito de pescado. Dígame si no está delicioso. Vamos a ver. La idea es, usted coge un pedacito de Funchi, lo moja y se lo come. Esta es la forma de disfrutar un rico caldo de pescado con Funchi al estilo Puerto Rico. Mmm. De verdad que está súper divino. Me encanta. Así que los invito, ¿verdad? Déjame ver si ustedes me pueden ver. Déjame cambiar mi cámara. Mmm. Adivino. Me quería despedir de ustedes para que ustedes me estuvieran viendo delitando este caldito. Mmm. Y este Funchi. Está delicioso. Gracias, Fior. Por esta vinita y a Fernando que lo trajo desde Santo Domingo. Fernando es uno de los muchachos, ¿verdad? Que aparece en uno de mis videos con la chamollada de mango. Así que... A él fue el que me trajo esta vinita de Santo Domingo. Así que, mis amigos, me quería despedir. No sin antes exhortarle, ¿verdad? A que se suscriban a mi canal, que les den un like y compartan este video con sus amigos. Una forma fácil y sencilla de hacer Funchi a estilo puertorriqueño. Y recuerden, desde mi hogar, desde mi cocina a su cocina. Desde mi corazón con todo mi amor para ustedes. Los amo un montón. Y gracias. Gracias por ustedes. Yo sigo haciendo estas recetitas, ¿ok? Los amo. Dios me lo bendiga. ¡Gracias!